Hola mis Curlis, buenos días, hace muchísimo que no hago vídeo porque estoy escribiendo y estoy estudiando y aquí mientras estamos aquí en estado de alarma, pero tenía que hacer un vídeo y porque hay algo que os quiero decir, vale, es verdad que al estar en el estado de alarma que muchos no podemos salir en casa, nos desprimimos, no tenemos ganas de arreglarnos, pero bueno, hoy os voy a decir que sí, hay que arreglarse un poquito, aunque sea, vale, entonces lo que yo voy a hacer hoy es teñirme el pelo. Normalmente lo que utilizo es jena, soy una fan de la jena, pero claro, ahora mismo no hay posibilidad de que me la traigan en casa, la que yo suelo utilizar, entonces he decidido teñirme el pelo con otro producto, bueno, con Garnier, pero que es para, es permanente, lo que pasa que lleva miel, lleva aceite de rosa, de mosqueta, o sea que digamos que tiene componentes más naturales para que mi pelo no se dañe, ¿de acuerdo? Este de Garnier te viene lo que es también con el aplicador, ¿vale? Para que tú lo puedas poner, te trae también unos guantes y te trae también lo que es el suavizante, bueno, el acondicionador para después de teñirte el pelo. Tienes que coger todos los componentes que hay dentro, que os lo voy a enseñar, bueno, yo ya los he puesto ahí dentro, ¿vale? Así y los pones todos en lo que es en un bol, ¿vale? Que el bol me lo he olvidado, pero bueno, te lo pones un bol y luego ya te aplicas pues con el aplicador, que es este de aquí, te lo voy a enseñar aquí, pues en el cabello para teñirte lo y ya está. Y luego, bueno, lo voy a hacer y luego ya os lo voy a enseñar, ¿de acuerdo? Pero que intentar, es así intentar animarse, levantarse, hacer ejercicio, ya sé que cuesta porque muchas estaréis deprimidas, porque no vais a trabajar o os están yendo mal las cosas, pero hay que intentarlo, ¿vale? Así que estoy aquí para daros muchísimos ánimos, veis que estoy más gordita porque madre mía estar en casa y comer 94 horas al día, pues que tampoco, pero hay que intentar hacer ejercicio para estar fit, ¿vale? Y ahora me voy a teñir el pelo y luego vuelvo. Un besito y hasta luego. Un besito y hasta luego. Un besito y hasta luego. Un besito y hasta luego.